Bienvenidos, amigos. Amigos televidentes, a su programa Orientación Médica. Como siempre, vamos a comenzar con la palabra de bienvenida de nuestro pastor Samuel Nina. Saludos, amigos televidentes. Qué grato poder estar con ustedes en este tiempo. Quisiera en el día de hoy compartir con ustedes una porción de las escrituras que se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Allí nos dice que aconteció que estaba Jesús orando en algún lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos que el Señor Jesucristo oraba. Que siendo el Dios encarnado, aún así, oraba. Pero vemos respecto a nosotros también, que es posible que no sepamos orar. Estos eran discípulos de Jesús. Y aún siendo discípulos de Jesús, no sabían orar. A veces llegamos a creer que la oración es algo tan espontáneo que podemos decirle a Dios lo que nos plazca y de la manera que nos plazca. Y no es así. Dios es un Dios de orden. Dios es una persona, aún siendo Dios. Y siendo una persona tenemos que dirigirnos a Él con la debida solemnidad y reverencia que Él, como Dios, se merece. Este discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar. Puede ser que no sepamos orar. Podemos orar de manera errada. Cuando nosotros pedimos a Dios cosas que están en contra de la misma voluntad de Dios. ¿O ha pensado usted que Dios le va a complacer a usted o a mí en todo lo que a nosotros se nos ocurra? No. Hay cosas en las cuales están contrarias a la voluntad de Dios. Que no están estipuladas en su palabra y que de manera precisa están prohibidas en las Escrituras. Que si le pedimos estas cosas, claramente es incorrecto. No sabríamos orar. Pero también podemos orar de manera errada. Cuando le pedimos a Dios para gastar en deleites. Dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque ustedes piden mal para gastar esos deleites. Sí, puede que no sepamos orar. Pero también podemos pedirle a Dios que nos enseñe a orar. Este discípulo le dijo a Jesús, Señor enséñanos a orar. ¿Ven ustedes? Podemos acercarnos a Él y decirle, no sé, enséñame tú. Es este el contexto en el cual surge el Padre Nuestro, esa famosa oración. Y el Señor comienza enseñándonos diciendo que ustedes oren así. Padre Nuestro que estás en los cielos. Tres cosas para finalizar. En primer lugar, el reconocimiento de que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo nos transfiere su herencia. Y ahora nosotros, los que hemos creído, podemos decirle a Él, Padre. En segundo lugar, podemos ver la inmanencia de Dios. Por medio de la cual Dios se comunica con nosotros y nos complace en cosas que les pedimos. Porque es nuestro, pero no debemos olvidar jamás, nunca, que Él está en los cielos. Que hay una gran separación entre nosotros y Él. Que Él es un ser solemne, extraordinariamente grande e inmenso. Padre, que estás en los cielos y podemos decirle, Señor, enséñame a orar. Que Dios les bendiga y pasen un buen resto del día. Muchas gracias. Avanzar y nunca detenerme Porque mi secreto está en quererme En Laboratorios Patria Rivas, por 50 años hemos celebrado contigo el valor de la vida. Y hoy agradecemos que por tanto tiempo nos hayas hecho parte de la tuya. Laboratorios Patria Rivas. Resultados confiables. Farmacia Sandra Estamos ubicados en la Avenida Libertad, esquina Benjamín Uribe Teléfono 809-527-8282 Aceptamos todos los seguros médicos Y si lo que busca no está disponible Te lo buscamos y te los llevamos donde esté Con solo llamar el delivery En el teléfono 809-527-8282 Farmacia Sandra Siempre pensando en tu salud Bien señores Ya comenzando a desarrollar el tema que tenemos para este sábado Fíjense, tenemos el mes de febrero 2018 En el otro programa pasado Conversamos sobre La parte Importante que Estábamos Que desarrollamos Que fueron cuatro temas Entonces es importante Ahora Decirle Que el mes de febrero Señores Deben Comenzar Comenzando el año 2018 Realizándole Realizándose sus exámenes Al hombre Es importante Que vaya al urólogo Se realice Sus exámenes De próstata Más Si usted tiene Más de 35 años De edad Si usted tiene Ya Un antecedente Genético Debe Debiera hacerlo Con más Prontitud Prontitud En el sentido Que muchas veces Existe Ese componente Genético Usted tiene Más de 35 años De edad Y usted No se ha realizado El examen Todavía Hay muchas Personas Específicamente El varón Que cuando llegan A mi consultorio Me dicen Doctor Yo lo que me estoy Realizando El examen En sangre Fíjense Siempre Comento Que la medicina No es Una matemática Y muchas veces El PCA El antígeno Pesífico Prostático Que es el examen En sangre Puede Dar Normal Y aún Puede Haber Un problema O sea Que es Importantísimo Usted Hacerse El tacto Retara Porque se puede Localizar Un nódulo O sea Se puede Localizar Un problema Que esté En la próstata Y su examen En sangre Esté saliendo Normal Ustedes me Preguntarán O se preguntarán Que por qué Si hay un problema En próstata El examen En sangre Sale normal Porque precisamente Le estoy diciendo Que la medicina No es Una matemática Y por eso Se le indica Los tres parámetros Que son El tacto Retal Que es El primer examen El examen Por excelencia Segundo El examen En sangre El PCA Antígeno Específico Prostático Y tercero La ultrasonografía Transrestal Que no es más Que el examen Con el ultrasonido Después Que abarcamos Esos tres parámetros Entonces Ya Según lo que Su urologo vea En esos tres parámetros Le va a decir Mire Venga Los seis meses Si usted tiene Un componente genético Si usted no tiene Ese componente genético Y todos Sus exámenes Salieron normal Le va a decir Vuelva al año Vamos A un mensaje comercial Y volvemos en breve A equipar tu hogar Distribuidora del sur Estufas Neveras Lavadoras Juegos de aposento Con los más finos muebles Que le dará El toque distinguido A su hogar Distribuidora del sur La casa del pobre Donde los ricos Se pierden Una de las grandes Emociones de la vida Pagar el último Pagaré Visítenos en la calle Florencio Araujo Teléfono 809-528-2450 Distribuidora del sur La casa del pobre Cabañas de amor Cabañas de amor Donde el amor es un sueño Cabañas de amor Donde el amor es un sueño Cabañas de amor Si tienes diarrea El suero oral evita que te deshidrates Lo puedes conseguir en cualquier farmacia Bébelo mientras llegas al centro de salud Para preparar el suero oral Lávate las manos con agua y jabón Mide un litro de agua hervida o purificada a temperatura normal Agrega un sobre de suero oral Y mézclalo bien hasta que el polvo se disuelva El suero se bebe de a poquito y a seguido Tanto como el cuerpo y la sed te pida Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública Y la Organización Panamericana de la Salud Bien señores Estamos conversando Sobre el examen importante Que usted debe realizarse A su organismo Comenzando el año Estamos en el mes de febrero del 2018 Y es importante que usted sepa cómo está su salud Así tendrá mejor rendimiento En su trabajo Si es un joven Que está en la escuela Tendrá mejor rendimiento En sus labores escolares Si es una mujer Debe comenzar El año Sabiendo cómo está Su organismo Yendo a su ginecólogo Su ginecólogo Le va a indicar Un examen De mama O le va a examinar Las mamas Para ver si hay Algunas anomalías Le va a indicar Una sonografía O una O una mamografía Le va a indicar O le va a realizar Sus examen Ginecológico Que va a contar Muchas veces Con un papá Nicolau Etcétera Muchas veces También Ese mismo médico Le va a decir Mire vaya a su cardiólogo Para ver cómo está su corazón Si usted es una persona Que sufre De algunas enfermedades Ya añadidas Como es La persona que son diabéticas Es bueno comenzar el año Sabiendo cómo está Su azúcar Si está controlada Etcétera Etcétera Visitar Al endocrinólogo Y así Por ende Hacerse su examen Del lugar Para saber Cómo va Su organismo El dominicano Específicamente El latino No está Familiarizado Para realizarse Estos exámenes Del lugar Pero ya Algunas Industrias Algunas fábricas Comienzan A exigirle A sus trabajadores Que le lleven Le lleven su examen Por eso ustedes ven Que en las escuelas Comenzando el año Le exigen Al alumno Que lleven Un certificado Médico Para ver Cómo está Su salud Va a depender El rendimiento Escolar Si es un joven Que está en la escuela Si es una persona Que está en el trabajo Va A depender Su rendimiento En su trabajo Vamos A unos mensajes Comercial Y volvemos En breve Avanzar Y nunca detenerme Porque mi secreto Está en quererme Por cincuenta años Todo el sur Clínica San Cristóbal Con los servicios Más especializados En pediatría Obstetricia Neumología Cirugía Cardiología Medicina interna Ortopedia Endocrinología Rayos X Laboratorios Cultivos Pruebas especiales Y emergencia A las 24 horas Al servicio De la población Clínica San Cristóbal En la calle Sánchez Número 1 Llámenos 809-528-3463 Farmacia Sandra Estamos ubicados En la avenida Libertad Esquina Benjamín Uribe Teléfono 809-527-8282 Aceptamos Todos los seguros Médicos Y si lo que busca No está disponible Te lo buscamos Y te los llevamos Donde esté Con solo llamar El delivery En el teléfono 809-527-8282 Farmacia Sandra Siempre pensando En tu salud Centro Electrónico Loyola De todo en electrónica Y mucho más Aprovecha nuestros especiales Pedestales para bocinas Y micrófonos Estuches para guitarra Antena a control remoto Bocinas amplificadas Tarjetas de video Para computadora Cajones y bocinas Para abajo Disco duro DVD-Rune Y monitores LCD Centro Electrónico Loyola Visítanos en la calle Modesto Díaz Esquina Lejer Con el teléfono 809-528-1606 Encuentra tus piezas Y todo en electrónica En el Centro Electrónico Loyola Bien señores Los exámenes De lugar Comenzando el año Estamos en febrero 2018 Son importantes Para su rendimiento En su trabajo Fíjense Hay muchas veces Escolares Que tienen problema Con la visión Tienen poco rendimiento Escolar El maestro Muchas veces Se va a dar cuenta Porque El alumno Le va a decir Que tiene que sentarse En los asientos Delante Muy delante De donde Él está escribiendo Porque si se sienta Muy atrás No va A ver Es un síntoma Ya De que esa persona De que ese joven O esa joven Debe ir Al especialista Al oftalmólogo Muchas veces Va a su pediatra Va al médico general Y el médico general Hace un examen Del lugar Y Va a encontrar Las diferentes Los diferentes problemas Y lo va a mandar Muchas veces A los oftalmólogos Y a los distintos Especialistas Del lugar Son importantes Esta parte Porque muchas veces Termina el año Escolar El joven O la joven Reproba Hace O sea No pasa Su materia No pasa El curso Y muchas veces No es Porque esa persona No está estudiando Sino Porque ese joven O esa joven Tiene Problema De salud En cuanto A su organismo Ya sea Su corazón Ya sea Inclusive Que sea diabético Que tenga Problema Con su visión En fin Puede haber Algo En su organismo Que está Impidiendo Que esa persona Tenga Rendimiento Escolar Si no Va al médico No Va a encontrar Esas anomalías Que muchas veces A través De un examen Físico A través De Exámenes De laboratorios De exámenes De imágenes De imágenes Radiográficas De imágenes De sonografía Etcétera En estos días Vi una joven Que está En la universidad Y además Va a su trabajo Donde me decía Que Tenía Poco rendimiento Tanto en el trabajo Como En su En la universidad Le hice una serie De análisis Le mandé Hace una sonografía Una Placa De toras Y se encontraron Que tenía Problemas Renales Que tenía Problemas En sus pulmones Tenía Alteraciones En sus Exámenes De Analítica En la sangre En sí Tenía una serie De cosas Que Por su trabajo De salud De salud Mejorara O sea Que son Cosas Que muchas Vecen En el trabajo No la saben Van al departamento De recursos Humanos Esa persona Están Preparada Para eso Ven que hay Un problema De salud Muchas veces Tienen un Dipensario Médico En el mismo Trabajo Y Desde el trabajo Lo mandan Al especialista Específico Pero Estas cosas Son buenas Hacerla Comenzando El año Si termina El año Hay poco Rendimiento Escolar Y poco Rendimiento En su trabajo Vamos A unos Mensajes Comercial Y volvemos En breve Avanzar Y nunca Detenerme Porque mi secreto Está en quererme Por 50 años Hemos estado Aquí Celebrando contigo Tus ganas De vivir En laboratorios Patria Rivas Por 50 años Hemos celebrado Contigo El valor De la vida Y hoy Agradecemos Que por tanto Tiempo Nos hayas Hecho Parte De la tuya Laboratorios Patria Rivas Resultados Confiables Farmacia Farmacia Sandra Estamos ubicados Estamos ubicados En la avenida Libertad Esquina Benjamín Uribe Teléfono 809 527 8282 Aceptamos Todos los seguros Médicos Y si lo que busca No está disponible Te lo buscamos Y te los llevamos Donde esté Con solo llamar El delivery En el teléfono 809 527 8282 Farmacia Sandra Siempre Pensando En tu salud Bien señores Mes de febrero 2018 Mes de la patria Mes de la patria Fíjense Vuelvo Insisto Ustedes dirán ¿Por qué El doctor Insiste Tanto En esto? Porque Los Dominicanos Los Latinos Tenemos Pocos Programación Para nosotros Comenzar A hacer Estas cosas Y al Médico La gente Le tiene Terror Al médico Oiga Una persona Que en Estos días Le dio Un cólico Nefrítico Un cólico Nefrítico Es un dolor De riñón Y me dice Yo entré En pánico Porque yo le tengo Miedo a ustedes Y fíjense Cuando Uno oye eso Son personas Que tienen Tiempo Sufriendo De los riñones El riñón Es un órgano Muy noble Pero es un Órgano Importantísimo Para su Rendimiento Hay personas Que tienen Ya Una edad De la adultez O sea Tienen Más o menos Más de Treinta años Nunca Señores Se han Realizado Un examen Dicen Pero Para qué Me van A encontrar Algo Pero Si usted No va Lo que usted Tiene Señores Va Caminando Como Esquiere Está ahí Entonces Eso se va Desarrollando Y eso Es como Una bola De nieve Un día Se desarrolla Un nivel Tan grande Que explota Y un problema Que a lo mejor Si usted Va con Tiempo Si usted Va sano Hacerse Su chequeo Como le estoy Indicando Ahora Que es Importante Hacerse El chequeo Sano No es lo Mismo Señores Que usted Vaya A su Médico Y le Diga No mire Doctor Está Comenzando El año Quiero Hacerme Mi chequeo Mis exámenes De lugar Para ver Cómo está Mi organismo Yo no me siento Nada Es distinto Eso A que usted Diga Mire El dolor No lo puedo Aguantar Eso es Lo que me ha Traído Venir Donde usted Ya Hay un problema Cuando Cuando hay dolor Cuando hay fiebre Cuando hay un malestar Serio Y hay un problema Entonces Hay que buscarlo Muchas veces Buscarlo Señores Da brega Da brega Porque no Todo sale Yo le puedo hacer Unos exámenes De lugar Salen negativo O el laboratorio O donde usted Se lo hizo Lo hicieron mal Y salieron negativos O usted se hizo Unos exámenes De la De sonografía De placa Etcétera Y puede ser Señores Que Estén Normal Habiendo un problema Fíjense Eso es Muchas veces Problemático Porque Si su médico Es un médico De experiencia Y usted tiene dolor Usted tiene fiebre Usted tiene algo Que está indicando De que sus exámenes Sus estudios Deben aparecer algo Y debe buscarlo Por eso es importantísimo También Que sus exámenes Sus estudios Usted se lo haga En un sitio Que valga la pena Que valga la pena Porque son gente Que si el laboratorio El laboratorio De experiencia Es un laboratorio Que muchas veces Yo le digo Mire Usted se lo hizo En un buen laboratorio Y este laboratorio Tiene experiencia Tiene nombre Y yo estoy creyendo En ese laboratorio Muchas veces Me llevan unos exámenes De algunos laboratorios O de algunos centros Y yo le digo Mire Vamos a repetirle eso No es Por mandarlo a hacer Sino Porque mi experiencia Yo debo conocer Los sitios Donde mejor se trabajan Donde hay más Calidad Y la calidad Señores Es importantísimo En su salud Y con eso No se debe jugar Vamos A unos mensajes comerciales Y volvemos en breve Avanzar Y nunca detenerme Porque mi secreto Está en quererme Por 50 años En la avenida En la avenida Libertad Esquina Benjamín Uribe Teléfono 809-527-8282 809-527-8282 Aceptamos Todos los seguros Médicos Y si lo que busca No está disponible Te lo buscamos Y te los llevamos Donde esté Con solo llamar El delivery En el teléfono 809-527-8282 Farmacia Sandra Siempre pensando En tu salud Oficina de abogados Mina y asociados Estamos ubicados En la avenida Constitución Número 141 San Cristóbal Y en la calle Santiago Esquina Paster Plaza Jardine de Gasgue Suite 312 Santo Domingo 809-288-1114 Y 809-769-2025 Oficina de abogados Mina y asociados Bien señores Fíjense Este programa Se ha caracterizado Porque las actividades Positivas Sea del sector Que venga Señores Nosotros La promocionamos Y hoy Nos toca Promocionar Un evento Que hizo El departamento Policial Específicamente De aquí De San Cristóbal Con su Relacionador Público De aquí De la provincia Que es Nuestro Director De este Programa El señor Vítol Garcet Vamos A ver Ese evento Muy Caracterizado Un evento Que quisimos Compartir Con ustedes Porque son De la cosa Positiva Señores Que tenemos Que resaltar Veamos Todo Por la patria Este es el año Del fomento A las exportaciones Y esta es La actividad La Dirección General De la Policía Nacional Y el Instituto Policial De Educación IPE Se complacen En expresar La más cordial Bienvenida A las distintas Personalidades E invitados Especiales Que nos honran Con su presencia Por motivo De la celebración Del acto De graduación Correspondiente A la ciento Veinticinco Promoción De rasos En entrenamiento De esta escuela De entrenamiento Policial Mayor General Retirado Eulogio Benito Monción Leonardo Policía Nacional Señoras Señores Un total De quinientos Ochenta y cinco Nuevos miembros De la Policía Nacional A manera inmediata Distinguidos amigos Distinguidas amigas Solicitud de permiso Al director general De la Policía Nacional Para dar inicio Formal al presente Acto A cargo Del coronel Licenciado Edi Francisco Pérez Peralta Policía Nacional Director de esta escuela De entrenamiento De entrenamiento Policial Mayor General Retirado Eulogio Benito Monción Leonardo Policía Nacional Buenos días Señor Buenos días Respetuosamente Se presenta De usted El coronel Licenciado Edi Francisco Pérez Peralta Policía Nacional Director de la escuela De entrenamiento Policial Mayor General Retirado Eulogio Benito Monción Leonardo Policía Nacional Con la finalidad De solicitar El permiso Correspondiente Para dar inicio Al acto De graduación De la 125 Promoción De conscrito De esta escuela De entrenamiento Policial Señor Permiso Concedido Gracias Señor Maestro Ceremonia Proceda Avanzar Y nunca Detenerme Porque mi secreto Está en quererme Por 50 años Hemos estado aquí Celebrando contigo Tus ganas De vivir En Laboratorios Patria Rivas Por 50 años Hemos celebrado contigo El valor de la vida Y hoy agradecemos Que por tanto tiempo Nos hayas hecho Parte de la tuya Laboratorios Patria Rivas Resultados Confiables Farmacia Sandra Estamos ubicados En la avenida Libertad Esquina Benjamín Uribe Teléfono 809-527-8282 Aceptamos Todos los seguros Médicos Y si lo que busca No está disponible Te lo buscamos Y te los llevamos Donde esté Con solo llamar El delivery En el teléfono 809-527-8282 Farmacia Sandra Siempre pensando En tu salud Oficina de abogados Mina y asociados Estamos ubicados En la avenida Constitución Número 141 San Cristóbal Y en la calle Santiago Esquina Paster Plaza Jardine de Gasgue Suite 312 Santo Domingo 809-288-1114 Y 809-769-2025 Oficina de abogados Mina y asociados Hola amigos televidentes Cibernautas Y radioescuchas Que nos siguen Por Televisión San Cristóbal Canal 8 Radio Sainahuala Mejor emisora De San Cristóbal De toda la provincia Obviamente Y que también Nos siguen Por las redes sociales Aquí nuevamente El licenciado Rafael Mina En una Nueva cápsula De orientación Médico Legal En el día de hoy Hemos querido Complacer algunas Peticiones De Seguidores Y personas Que han visto El programa Y nos han solicitado Que les hablemos De un tema En específico En este caso Es de la Reincidencia De un médico En cuanto a Cometer Una mala práctica O a Cometer Una Una Negligencia Médica Cuando ese Médico Comete esa Negligencia En más de una Ocasión Y es Acusado En más de una Ocasión De cometer Mala práctica Y o Negligencia Médica Lo primero Que tenemos Que tomar En cuenta Es que Estos son Términos Que Primero Debemos Definir El aspecto Legal Antes De dar Una Respuesta A lo que Sería El proceso En contra De ese Médico Y para eso Tenemos que Saber Necesariamente Lo que Entiende La Justicia Por Reincidencia Existe Reincidencia Cuando Usted No solamente Es sometido Nuevamente Por un Delito Sino Cuando Usted Es Condenado Por ese Delito Y Paso A explicarlo Y Básicamente Estoy hablando Del área Penal Cuando Un médico Es sometido Por mala Práctica Por la Vía Penal Como Hay una Vía Civil Y Una Vía Penal La Vía Civil Solo Busca Un Interés Indeminizatorio Para la Víctima La Vía Penal Busca Además Del Interés Indeminizatorio Busca Que El Médico Pague Por Su Culpa Con Una Coerción Que Pudiera Hacer La Calza Que Pudiera Hacer Trabajo Para La Comunidad Etc Eso va A depender Hay una Amalgama De Castigos Que Se Imponen En El Ámbito Penal Ahora Bien La Reincidencia Solo Influiría Para El Ámbito Penal No Existe Una Reincidencia Civil ¿Por Que? Porque Va Haber Situaciones Que Van A Darse En Lo Penal Si Hay O No Hay Reincidencia ¿A Qué Me Refiere Señora Hay Un Caso Muy Famoso No Creo Que Esté Pecando Por Por Difamación E Injuria Pero Fue De Público Conocimiento Hace Algunos Años Cuando El Doctor E. Contreras Famoso Médico Silvano De Santo Domingo Fue Sometido Por Varias Personas Por Supuestamente Haber Hecho Centro Electrónico Loyola De Todo En Electrónica Y Mucho Más Aprovecha Nuestros Especiales De Pedestales Para Bocinas Y Micrófonos Estuches Para Guitarra Antena A Control Remoto Bocinas Amplificadas Tarjetas De Video Para Computadora Cajones Y Bocinas Para Bajo Disco Duro DVD Run Y Monitores LCD Centro Electrónico Loyola Visítanos En La calle Modesto Días Esquina Aleger Con El Teléfono 809 528 1606 Encuentra Tus Piezas Y Todo En Electrónica En El Centro Electrónico Loyola Avanzar Y Nunca Detenerme Porque Mi Secreto Está En Quererme Por 50 Años Hemos Estado Aquí Celebrando Contigo Tus Ganas De Vivir En Laboratorios Patria Rivas Por 50 Años Hemos Celebrado Contigo El Valor De La Vida Y Hoy Agradecemos Que Por Tanto Tiempo Nos Hayas Hecho Parte De La Tuya Laboratorios Patria Rivas Resultados Confiables Farmacia Sandra Estamos Ubicados En La Avenida Libertad Esquina Benjamín Uribe Teléfono 809 527 82 82 Aceptamos Todos los Seguros Médicos Y si lo que busca No está Disponible Te lo buscamos Y te los llevamos Donde esté Con solo llamar El delivery En el teléfono 809 527 82 82 Farmacia Sandra Siempre Pensando En tu salud Un 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 Haber cometido negligencia o mala práctica médica con sus pacientes El caso más famoso tal vez fue el de la presentadora de televisión Hermes No sé si ustedes recuerdan donde se decía O donde se vio que ella había arraído un procedimiento que le practicó el doctor Contreras Ella tuvo un problema en una pierna donde se gangrenó Donde fue un proceso muy sonado en los medios Pero que finalmente si mal no recuerdo y la memoria no me traiciona Se llegó a un acuerdo Mal pudiéramos nosotros si el doctor Edgar Contreras es sometido nuevamente en la autoridad Hablar de que hubo reincidencia en ese caso ¿Por qué? Porque contra el doctor Edgar Contreras no pesó ninguna condena Ahora, de él haber resultado condenado en ese proceso Y luego de eso ser entonces nuevamente acusado Ahí ya la parte acusadora pudo haber alegado una reincidencia Aclaro este punto porque mucha gente piensa que por el hecho de que haya múltiples demandas contra un médico Va a existir necesariamente una reincidencia Pero recuerden que la reincidencia, como se lo he explicado Solamente se va a dar cuando ya ha existido una condena previa Contra el médico que está siendo sometido Y aquí vamos a hablar nuevamente De cosas que son muy específicas y que son de mucho interés Para diferenciar lo que es la mala práctica de la negligencia médica Yo les voy a decir a ustedes que una mala práctica médica No necesariamente lleva Una mala práctica médica, perdón Normalmente Se asemeja más A un delito Que a una negligencia ¿Y a qué me refiero? En la mala práctica La negligencia O la falta que comete el médico Suele ser tan grave o tan grosera Que muchas veces El mismo compromete violaciones de procedimientos Violaciones de seguridad durante la operación Por decir algo Violaciones al código de ética En la negligencia puede ser que simplemente ese médico Se vio sorprendido En el mismo momento de la operación De la intervención De la hora de dar el diagnóstico Y por negligencia Cometió el error Por el cual va a ser llevado Va a ser sometido a la justicia Esto es una sutileza Que es bueno que ustedes la comprendan ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona Que actúa No como la fe Pero que actúa Sin tener ningún Reparo En violar Normas De procedimientos Que le son impuestas En su carrera A otra persona Que a pesar de tomar esa norma Y procedimiento Al pie de la letra Se encuentra frente a una eventualidad médica Lo cual sería Pudiera ser considerado Una negligencia Una falta de pericia Pero no necesariamente Una Mala práctica Médica Señores Será hasta una nueva cápsula De orientación médico-legal Hagan el bien Y no miren aquí Avanzar Y nunca detenerme Porque mi secreto está en quererme Por 50 años hemos estado aquí Celebrando contigo tus ganas de vivir En Laboratorios Patria Rivas Por 50 años hemos celebrado contigo El valor de la vida Y hoy agradecemos que por tanto tiempo Nos hayas hecho parte de la tuya Laboratorios Patria Rivas Resultados confiables Oficina de Abogados Mina y Asociados Estamos ubicados En la avenida Constitución Número 141 San Cristóbal Y en la calle Santiago Esquina Paster Plaza Jardine de Gasgue Suite 312 Santo Domingo 809 288 11 14 Y 809 769 20 25 Oficina de Abogados Mina y Asociados Farmacia Sandra Estamos ubicados En la avenida Libertad Esquina Benjamín Uribe Teléfono 809 527 82 82 Aceptamos Todos los seguros médicos Y si lo que busca No está disponible Te lo buscamos Y te los llevamos Donde esté Con solo llamar El delivery En el teléfono 809 527 82 82 Farmacia Sandra Siempre pensando En tu salud Saludos Y gracias A Víctor Garcés Y al doctor Brígido Montaz Que me permiten Llegar hasta Sus hogares A través De la magia De la televisión Pero ahora A través De las redes sociales En todas partes Del mundo Los mercados Son espacios Para disfrutar Para comer Para compartir Para comprar Generalmente comida En la república En la república Dominicana Lamentablemente Nuestros mercados No tienen Todas esas Características Integradas En el caso Muy particular De la ciudad De San Cristóbal Lamentablemente Es aún peor Tenemos Un área Que hace Muchos años Era Como un orgullo Que Exhibíamos Nosotros En San Cristóbal Un mercado De comida Un mercado De artesanía Un mercado De hermosas Flores Un mercado De una Gran De un De un Gran impacto Económico Pienso Que sigue Teniendo Gran impacto Económico Pero ha perdido Las otras Características Todo lo contrario Las últimas Administraciones Municipales A pesar De Erogar Planes Y de Anunciar Reformas Y limpiezas A toda El área Del mercado Modelo De San Cristóbal No han Podido Cumplir Confluyen En el mercado Modelo Muchos Sectores Muchos Intereses Mucha En esta Oportunidad La actual Administración Ha reiterado Desde su Llegada Que Desarrabalizará El mercado De San Cristóbal Y hay gente En los alrededores Intentando Contribuir Para que Esto suceda Pero también Sabemos Que hay gente En los Alrededores Que quisiera Que toda Esta situación Se mantuviese Yo apuesto A los Primeros Y me Incluyo En el Grupo De los Primeros San Cristóbal Tiene que Estar Atenta Pero San Cristóbal Tiene que Respaldar La Desarrabalización Del mercado Claro Hay mucha Gente Que vive Y mantiene A su Familia Del Intercambio De Productos La Venta De Productos Allí Pero Ya San Cristóbal No Soporta Desde Mi Punto De Vista Ya San Cristóbal No Soporta Más La Situación Real De Este Momento Del Mercado De San Cristóbal Nos Vemos En Otra Oportunidad Y Vamos A Dar Continuidad A Este Tema Del Mercado De San Cristóbal Avanzar Y Nunca Detenerme Porque Mi Secreto Está En Quererme Por 50 Años Hemos Estado Aquí Celebrando Contigo Tus Ganas De En Laboratorios Patria Rivas Por 50 Años Hemos Celebrado Contigo El Valor De La Vida Y Hoy Agradecemos Que Por Tanto Tiempo Nos Hayas Hecho Parte De La Tuya Laboratorios Patria Rivas Resultados Confiables Farmacia Sandra Estamos Ubicados En La Avenida Libertad Esquina Benjamín Uribe Teléfono 809 527 8282 Aceptamos Todos los Seguros Médicos Y si lo que Busca No está Disponible Te lo Buscamos Y te los Llevamos Donde Esté Con Solo Llamar El Delivery En el Teléfono 809 527 8282 Farmacia Sandra Siempre Pensando En Tu Salud Oficina De Abogados Mina Y Asociados Estamos Ubicados En La Avenida Constitución Número 141 San Cristóbal Y En La Calle Santiago Esquina Paster Plaza Jardine De Gas Suite 312 Santo Domingo 809 288 11 14 Y 809 769 2025 Oficina De Abogados Mina Y Asociados Señoras y señores A Continuación Lectura De La Orden Del Día A Cargo Del Razo Instructor Starlin Pérez Catano Policía Nacional República Dominicana Policía Nacional Instituto Policial de Educación Escuela de Entenamiento Policial Mayor Mayor General Retirado Eulogio Benito Monceo Leonardo Policía Nacional Formación Integridad Todo Por la Patria Año Del Fomento Las Exportaciones Hola Francisco Pérez Policía Policía Director de esta Escuela de Entenamiento Policial Mayor General Retirado Eulogio Benito Monceo Leonardo Policía Nacional Con Nosotros Muy Muy buenos Buenos días Mayor General Ingeniero Nel Aldrin De Jesús Bautista Armonte Director General de la Policía Nacional Señor Gobernador de la Provincia San Cristóbal Señor Julio César Díaz Y con Ellos Me Uno al Protocolo De Maestro De Ceremonia Bienvenidos Sean Todos El Dador De La Vida Ha Querido Que Nuevamente Hoy En Esta Mañana Tenga Yo El Honor De Dirigirme A Ustedes Para Expresarle El Más Sincero Agradecimiento Por Prestigiarnos Con Su Presencia En Esta Memorable Ocasión Cuando En Representación De La Escuela De Entrenamiento Policial Mayor General Retirado Eulogio Benito Moncio Leonardo Policía Nacional Y De Todos Los Que Comparten Conmigo La Dirección De La Misma Así Como Del Personal Docente Administrativos Y De Apoyo Me Complaco En Darles La Bienvenida A Todos Ustedes Con Motivo Del Acto De Graduación De La 125 Promoción De Conscripto De Esta Escuela De Entrenamiento Policial Avanzar Y nunca Detenerme Porque Mi Secreto Está En Quererme Por 50 Años Hemos Estado Aquí Celebrando Contigo Tus Ganas De Vivir En Laboratorios Patria Rivas Por 50 Años Hemos Celebrado Contigo El Valor De La Vida Y Hoy Agradecemos Que Por Tanto Tiempo Nos Hayas Hecho Parte De La Tuya Laboratorios Patria Rivas Resultados Confiables Para Equipar Tu Hogar Distribuidora Del Sur Estufas Neveras Lavadoras Juegos De Aposento Con Los Más Finos Muebles Que Le Dará El Toque Distinguido A Su Hogar Distribuidora Del Sur La Casa Del Pobre Donde Los Ricos Se Pierden Una De Las Grandes Emociones De La Vida Pagar El Último Pagaré Visitenos En La Calle Florencio Araujo Telefono 809 528 24 50 Distribuidora Del Sur La Casa Del Pobre Cabañas De Amor Donde El Amor Es Un Sueño Cabañas De Amor Donde El Amor Es Un Sueño Cabañas De Amor Donde El Amor Es Un Sueño Cabañas De Amor Si tienes Diarrea El Suero Oral Evita Que Te Deshidrates Lo Puedes Conseguir En Cualquier Farmacia Bébelo Mientras Llegas Al Centro De Salud Para Preparar El Suero Oral Lávate Las Manos Con Agua Y Jabón Mide Un Litro De Agua Hervida O Purificada A Temperatura Normal Agrega Un Sobre De Suero Oral Y Mézclalo Bien Hasta Que El Polvo Se Disuelva El Suero Se Bebe De A Poquito Y A Seguido Tanto Como Panamericana De La Salud Bien Señores Hemos Llegado Al Final Del Programa Solamente Me Cuesta Decirle Que Gracias Por Su Atención Gracias Por Todas Las Atenciones Que Usted Dieron Durante El Año Que Pasó Se Le Da La Gracias Señores Y Su Amabilidad De Estar Siempre Presente Con Este Programa Las Los Comentarios Que Ustedes Hacen En La Calle Hacen Que Uno Continúe Con Este Programa Que Pasen Un Buen Fin De Semana Y Nos Veremos El Próximo Sábado Nombre Smag A denen Children OMB Shel Mark Blue Si Hacen Min Trem